¿Qué sé yo? La sensación de que en esto no es solamente a veces todo lo que vos podés hacer, lo que podés trabajar, hay algo más que a veces te ha encaminado y te encamina y nosotros no lo tuvimos a lo largo de todo el torneo. Los partidos que ganamos los ganamos porque merecimos ganarlo, pero esa suerte de ganar un partido sin merecerlo no la tuvimos nunca, jamás. Y a veces es necesario, sobre todo, contra un plantel tan corto, orgulloso totalmente de lo que han hecho estos chicos. Hemos superado las expectativas de muchos, pero te queda la sensación de que teníamos equipo para más. Hubo 90 minutos, Walter, no se pudo, pero más allá de estos 90 minutos, el pueblo cremoso, que es el reflejo de nuestro relato, de nuestro trabajo, está profundamente agradecido con estos dirigentes, con este cuerpo técnico, con este plantel y el camino está marcado, ¿no? El camino está marcado, volver a la fuente, volver a los jugadores del club y te trae a la ilusión que llegó al hincha y te trae a esto que fue un campañón. Lo único que puedo pensar hoy es en esto, nada más. Hoy, la verdad, no quiero pensar en el futuro, no quiero pensar en más nada. Ver el vestuario de esos chicos, cómo lloraron, cómo les dolió la derrota, te conmueve y, bueno, te hace pensar de que estábamos todos muy ilusionados atrás de un sueño muy grande, que nos hubiera cambiado la vida a todos, al club lo hubiera reposicionado de nuevo en la elite, un club que a nosotros nos ha dado todo para trabajar, la verdad. Directivos que nos sostuvieron en un momento muy difícil, cuando a veces los resultados no se dieron, confiaron en nosotros, en el trabajo, y, lamentablemente, llegamos hasta acá, hubiéramos querido jugar esa final, quizás con Sarmiento creo que era el momento y no lo pudimos aprovechar. Y hoy el golpe es muy duro, así que pensar en el futuro, hoy la verdad no puede. Hoy, el otro día, el domingo decías acá que le faltó eficacia en los últimos metros, oído la sensación que es lo mismo, generaron en el primer tiempo, en el segundo y no la pudieron terminar de meter. Y cuando pasa cerca, pasa al lado del palo, y por eso digo que hay que tener algo más, aparte de hacer las cosas bien y trabajar, como trabajan todos los cuerpos técnicos, como todo el mundo trabaja, hay que tener algo más que nosotros, lamentablemente, este torneo no lo tuvimos. ¿Ese algo más se lo debés por ahí a la fortuna, Walter? Qué sé yo, no sé qué llamarlo, no sé qué llamarlo, pero... También hay que hacerse cargo de los errores que cometés y todo, pero creo que a lo largo de los torneos, algún equipo siempre, algún partido que no merece, gana. Y nosotros los que ganamos es porque hicimos mucho mérito para ganarlo y no nos sobró nada. Y cuando no jugamos tan bien, recibimos un gol. Así que, lamentablemente, hoy lo que tenemos es un dolor muy grande, una decepción muy grande, pero orgullo de todo y de cada uno de los chicos que está en ese vestuario. Bueno, Walter, obviamente que hay que pensar en lo que se viene, y acá dejas un, no sé si un plantel armado, pero una base importante. Creo que eso es lo que se rescata, más allá de la decepción y la desilusión que hay ahora, ¿no? Sí, qué sé yo, no sé. Ya te digo, Diego, lo que el dolor es muy grande hoy. Es muy difícil pensar en lo que viene. Hoy la verdad que nosotros tenemos mucha batalla ya, porque hace muchos años que dirigimos, pero un golpe de esto, un golpe de la ilusión tan grande, es muy difícil de asimilar. Así que, lo único que te puedo decir ahora es que estamos orgullosos de lo que han hecho estos chicos. Nada más. Y lo cierto, Walter, es que esa ilusión la generaron ustedes. Porque me recuerdo, terminando la pretemporada, que hablabas de buenas sensaciones en los amistosos, pero nadie confiaba en un atlético protagonista y luchando por el ascenso hasta hoy. Y bueno, porque se convencieron los chicos, se convencieron. Tuvimos la suerte de tener líderes muy positivos para el grupo, que nos ayudaron mucho a terminar de formar algunos jugadores. Y les tocó la responsabilidad de algunos pibes muy jóvenes, que lo hicieron bien, que fueron creciendo. Y como les dijimos ahí adentro de ese vestuario, seguramente estos golpes no los entendés ahora, pero te preparan para lo que es el fútbol, que en el fútbol, salvo a algunos jugadores muy selectivos, se pierden mucho más de lo que se gana. Así que, estos golpes así, duelen mucho, pero este es un club que está acostumbrado a golpes duros y que se ha siempre sabido reponer, reposicionar. Así que no creo que sea esta la excepción y que seguramente va a luchar para volver a ser. Walter, no es una pregunta, pero sí trasladarte que hay mucha gente agradecida en la ciudad de Rafaela, del club, hinchas, que verdaderamente agradecen al plantel, lo pudimos saber, nos hacen saber a nosotros y lo trasladamos. No es tampoco un consuelo, a lo mejor, pero sí que lo sepan, que lo sepan los jugadores y los técnicos, y creo que también un poco para salirle con la frente en alto. Bueno, muchísimas gracias. Los dejo, muchachos. Hasta luego. Gracias.